Cada uno busca su propio camino. Es muy difícil decirte que él juega mejor, yo juego mejor. Es como jugar con los amigos. Pero bueno, son cosas que uno tiene que ir aprendiendo con la experiencia. ¿No ha habido por si acaso algún momento que te ofrecieron un puesto en la selección? Y esperemos cumplir ese sueño porque como todo jugador quiere representar a su país. Como jugador profesional me he visto afectado muchísimo por el tema de la pandemia. Te cambia todo, es un miedo constante. Como tienes una incertidumbre, no sabes si tienes o no tienes.